hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal esta es mi cara mi fea cara como le quieran decir yo vivo en Colombia soy de Bogotá y esta es mi cara como pueden ver es terriblemente horrible espero que entiendan vamos a ver amigos si esta 30 pp es que es la primera vez que hago esto y pues es difícil si bueno este es el lugar donde hago los vídeos pues les mostraría mi setup pero tendría que grabarlo en el celular como pueden ver la 70 acá está el cell phone donde me llegan 200 mil mensajes por día y 4000 comentarios que exagerado pero igualmente no se que mas decir pues lo promete es duda ahí esta llegaron 10 mil likes esta locura la hice a las 3 de la mañana pues no se me dio curiosidad y pensar de que pasaría yo dije que pasaría y le intenté fueron 10 mil likes en una semana fue una locura la verdad porque osea imagínate llegar a 10 mil likes en una semana es muy loco no osea para algunos puede que parezca dicen no bro yo no se muy poquito pero no no para mi no es poquito es mucho ademas de que los suscriptores explotaron literalmente en todo sentido pum volaron tenia cuando empecé la locura tenia 3700 subs y ahora tengo 4300 4400 o quien sabe por ahi cuando suba este video ya tenga 5000 de tanta locura porque incluso superamos la meta porque ya tiene 12 mil likes y va a llegar a 13 mil y que locura la verdad mucha locura pero bueno ahora tengo que enseñarles a editar en filmora tengo que enseñarles en photoshop la cara de mi hermano y mucho de mas pero bueno gente creo que escogieron el post en comunidad creo que van a escoger mi cara probablemente asi que esto primero lo grabo y va de aparte yo les voy a enseñar yo ya tengo el video de filmora ya tengo el de photoshop el de mi hermano ya esta el sub setup también esta y creo que van a ganar mi cara en comunidad asi que pues no esperen mucho osea no esperen mucho ustedes que digan otra cosa porque si van por mi cara era lo principal mi fea cara era lo principal esto lo hago principalmente gente el reto lo hice para ustedes para demostrarles de que todo en la vida es posible si tu te lo propones nada es imposible absolutamente nada osea cuando lo puse en el texto en lo ultimo dije todo esto va a ser imposible pues lo dije de sarcasmo no lo dije de que si va a ser verdad porque sabia que ibamos a llegar de alguna manera iba a llegar por sec o por roxy o por quien sabe que y bueno nos veremos hasta la proxima chao saben que pudieron ver mi cara todo este tiempo en el blog de bucaramanga no? no 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 no